Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo, liderazgo educativo. Por eso, el programa de hoy ha estado dedicado, está dedicado al tema educativo. Prepararnos para ser mejores gerentes. Hablamos sobre aprender inglés, el tema de Wall Street English. Cursos de carácter mundial en las mejores universidades. El tema de Supermentes. El tema de Youth Clark. Y ahora vamos a hablar sobre GTD. Con el ingeniero Rosendo Roche. Por favor, explíquenos en qué consiste esta metodología. GTD o GTD es una metodología creada hace alrededor de unos 15 años. Y fue desarrollada viendo qué es lo que hacían las personas y los ejecutivos productivos, eficientes. De allí se ideó una forma de hacer que las cosas ocurran. Y hoy por hoy, esa metodología está siendo ratificada por muchos estudios académicos donde dicen que realmente los hábitos y la estructura que nosotros enseñamos en GTD tiene todo el basamento profesional que debería tener. Es una cosa muy normal. Y por normal me refiero, es algo que nosotros hacemos en algunas situaciones, pero en algunas otras no lo hacemos. Y es básicamente, la idea es que en algún momento tú tienes que recolectar todos los asuntos que llegan a tu mente. Más tarde que temprano, o más, perdón, más temprano que tarde, deberías decidir qué es lo que vas a hacer con cada uno de esos asuntos. Y ubicar esa acción en el sitio donde va a estar en el momento en que tú decides hacerlo. Luego te retiras un poco del bosque, ves que tu sistema realmente esté todo estructurado y es ahí cuando empiezas a hacer. Ese hacer, cuando tú llegas a ese momento, ya tienes toda tu estructura de prioridades totalmente establecida, por lo tanto tus decisiones son óptimas. Y estas decisiones son sobre lo que tienes que hacer desde el punto de vista de productividad. Muchas veces confundimos lo que es productivo con lo que es urgente y lo que es importante. Y estos tres elementos son totalmente distintos. En algún momento pueden ser iguales, pero usualmente son totalmente distintos. Y eso es lo que le permite a toda persona ser realmente productivo con los asuntos que llegan a su vida, desde el ámbito personal y desde el ámbito profesional. Excelente. Vamos a continuar esta conversación con el ingeniero Rosendo Roches. Luego de la siguiente pausa ya regresamos. AXN Funtán Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.